Durante la pandemia se puso a prueba la capacidad creadora, responsabilidad y compromiso de los trabajadores que en Cienfuegos garantizan la continuidad del servicio eléctrico. Se logró un plico de programas de inversiones, sobre todo en la agricultura, en Cuba y en otros sectores de la economía. Se logró mantener indicadores en la seguridad industrial, o sea, en la seguridad de las personas que son trabajadores de muy alto riesgo, manteniendo índices adecuados. Ese es nuestra, siempre lo mantenemos como nuestra principal meta, objetivo. La empresa eléctrica recibe la condición de destacada en la emulación sindical en el país por el impulso a tareas de impacto social. Obedece, le decía, indicadores técnicos y económicos de la organización, ligados principalmente al proceso de redes eléctricas y al proceso comercial. Pese a la difícil situación por la pandemia que atravesamos en el 2021, logramos a final del año recuperar todos esos indicadores y cerrar el año con un cumplimiento muy aceptable dentro de todas las empresas eléctricas del país, que por eso también obtuvimos el tercer lugar como empresa en Cuba. Unidades destacadas y personas recibieron el reconocimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas. En tiempos difíciles, las tareas se cumplen con sacrificio y resultados. Sobre todo consagrarse, tener amor al trabajo, sentido de pertenencia y ya entregarse por completo a la labor que uno hace, sin temor, ni tuvimos temor a la COVID, ni al tiempo, la lluvia, ni al sol, nada de eso. Tengo que estar permanente con mis muchachos porque solamente yo no trabajo con mis trabajadores, por la marubala, a cualquier hora necesitan un transformador, a esa hora estamos. Es un pedazo de cable, no sé, de un metro, 20 metros, a la hora que nos levanten, dos de la mañana, tres de la mañana, ahí estamos. Nosotros mismos atendemos casi que la provincia entera, porque el macizo montañoso lo atendemos con el camión que tenemos para todo, y aquí en el Llano igual, incluso brindamos servicios a otras provincias también que cuando nos hace falta, ahí estamos. Colectivo que protege a sus hombres y mujeres, responde cuando se les necesita por intrincados que sean los sitios, un trabajo que les enorgullece por lo que representan en bien de sus coterráneos. Desde Cienfuegos en 26, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.